Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse, muchas muchas gracias. Para hoy el miércoles 17 de enero de 2024, el Frente Frío número 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste del país. Dicho frente y su masa de aire ártica asociada, en interacción con la corriente en chorro subtropical, mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como chubascos y lluvias aisladas en el noreste, centro y sur del territorio nacional. Además, se mantendrá la posible caída de nieve o agua nieve en el transcurso de la mañana en cimas de los volcanes del pico de Orizaba y Cofre de Perot. A su vez, se mantendría el evento de norte de muy fuerte a intenso en costas de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, y fuerte a muy fuerte en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como densos bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental. De igual manera, prevalecerá el marcado descenso de temperatura en el oriente y sureste de la República Mexicana, con ambiente frío a muy frío en el noroeste, norte y noreste de México. Continuará la baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte, occidente, centro y sur del territorio nacional. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Veracruz, Chiapas y Tabasco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Puebla. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero. Posible caída de nieve o agua nieve, en el transcurso de la mañana, cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Las temperaturas gélidas podrían generar congelamiento en la carpeta asfáltica, además los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad y las lluvias fuertes a puntuales intensas, que podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en las entidades federativas mencionadas. Pronóstico del tiempo para Valle de México. Por la mañana, ambiente fresco en el Valle de México y frío a muy frío en zonas altas que lo rodean. Cielo medio nublado y bruma la mayor parte del día. Por la tarde, ambiente cálido y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento en calma hasta el mediodía, intensificándose de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 kilómetros por hora en horas de la tarde. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 10 a 12 grados Celsius y la máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para Toluca, Estados de México, la temperatura mínima pronosticada es de 2 a 4 grados Celsius y la máxima de 20 a 22 grados Celsius. Pronóstico del tiempo para Península de Baja California. Cielo medio nublado y sin lluvias en la península. Ambiente frío al amanecer y muy frío a gélido con heladas en zonas montañosas de Baja California. Por la tarde, ambiente templado. Viento del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en la región. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado y sin lluvia. Ambiente fresco a frío al amanecer, así como muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente fresco a templado en Sonora y cálido en Sinaloa. Viento de componente oeste y del noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro, cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Ambiente frío al amanecer en sierras de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur, cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas, lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y lluvias aisladas en Guerrero. Ambiente fresco al amanecer, así como frío con nieblas en sierras de Oaxaca y Chiapas. Por la tarde, ambiente templado. Viento de componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora en la región. Y evento de norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Pronóstico del tiempo para Golfo de México, cielo nublado con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco y lluvias aisladas en Tamaulipas. Ambiente fresco con densos bancos de niebla al amanecer en la región, así como frío en zonas altas de Veracruz y Tamaulipas. Por la tarde, ambiente de frío atemplado en Tamaulipas y Veracruz y cálido en Tabasco. Evento de norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Veracruz y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas y Tabasco, así como posible caída de nieve y agua nieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Pronóstico del tiempo para península de Yucatán, cielo medio nublado a nublado, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la región. Ambiente fresco atemplado al amanecer y caluroso por la tarde. Por la mañana, evento de norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de la región. Pronóstico del tiempo para mesa del norte, por la mañana, ambiente muy frío, así como gélido con heladas en zonas serranas de la región. Por la tarde, ambiente fresco. Cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región. Viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Pronóstico del tiempo para mesa central. Cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Hidalgo. Sin lluvias en el resto de la región. Al amanecer, se prevé ambiente frío a muy frío, con posibles heladas en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Ambiente vespertino templado a cálido. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en la región y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Guanajuato.